Buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria. Les hemos citado aquí hoy para presentar nuestra campaña de turismo familiar que hemos preparado desde el área de turismo para este año 2024. Y lo hemos hecho no solo pensando en las familias que vienen a conocer Segovia, sino también en las propias familias segovianas, quienes podrán disfrutar de las actividades que hemos preparado y así continuar conociendo su ciudad. Como bien saben, el turismo familiar es un segmento cada vez más relevante que hay que cuidar y en un tanto por ciento muy elevado son los propios niños los que eligen el destino o los que condicionan la elección de este destino y que nos hacen que la visita sea considerada como un éxito. Por eso es importante enseñar la ciudad de una manera diferente a estos viajeros especiales, con visitas e iniciativas adaptadas a los más pequeños que sean seguras, gratificantes y educativas y sobre todo que puedan disfrutarse en familia. Y eso es lo que pretendemos con las propuestas que hemos preparado. Empezamos con los domingos para soñar. Un ciclo, cuentos, tratorizado en la Puerta de Santiago, sede de la colección de títeres Francisco Peralta y dirigidos a niños a partir de los años de edad y sus familias. En total serán once secciones que se excederán a lo largo de todo el año y la primera de ellas tendrá lugar el próximo domingo 17 de marzo. Permítanme que me detengan en esta primera sesión. Para nosotros esta sesión es muy especial, ya que hemos querido que sirviera como homenaje a Matilde de Lama, la creadora del vestuario de las marionetas que creó su marido Francisco Peralta. Un vestuario que permite esconder de manera magistral los complicados mecanismos con los que la marioneta lograba dar ese realismo a los movimientos de sus títeres. Matilde de Lama falleció desgraciadamente el día 26 de enero pasado, tras una vida dedicada al títere y nos pareció importante, estando tan cerca, además también de las celebraciones del Día de la Mujer, poner en valor este papel que jugó en la creación de estas marionetas y su trabajo en la compañía que tenía junto a su marido Francisco Peralta. Las citas de estos cuentos estatalizados tendrán lugar un domingo al mes, en la cuarta de Santiago. Un espacio mágico con un aforo máximo de 45 personas que hace que esta actividad sea aún más especial por la CNR cercanía. Los cuentacuentos están dirigidos por Elena Casmar, que nos acompaña y que luego le da la palabra para que explique un poco más detenidamente cómo se va a realizar esta actividad, que es experta en animación infantil y que luego nos comentará más en detalle. Con la entrada al cuentacuentos también se podrá acceder a la visita de la colección de los píteres que donaron Francisco Peralta y Matilde de Lama a Segovia en el año 2012. Las citas ya están a la venta a un precio de 3 euros en la tarifa general y 2 euros la reducida para familias numerosas, pensionistas, titulares de la tarjeta de Amigos de Segovia y personas con una discapacidad reconocida de más del 33%. Pasando ya a otro de nuestros compañeros habituales por las calles de Segovia, me refiero al almero Claudio, de nuevo vamos a contar con él para que guíe a las familias con niños por Segovia. Y en esta ocasión no sólo para conocer nuestra ciudad, haciendo partícipes también a niños de la historia, sino que conducirán hasta el momento de la proclamación de Isabel la Católica, como reina de Castilla, aprovechando que nos incontramos en el año de 550 aniversarios de esta efeméride de su proclamación. De esta manera, esta actividad se suma a todos los que se van a organizar para conmemorar este hecho que forma parte no sólo de la historia de Segovia, sino también de la historia de España. Como saben, se trata de una visita dinamizada, de algo más de una hora de duración, que comienza en el Apoguejo y finaliza en la Plaza Mayor, y que incluye la construcción de un acueducto. Esta campaña cuenta con un total de 28 visitas del guerrero, que comenzarán desde el día 24 de marzo, aprovechando sobre todo los puentes festivos y las vacaciones, que suelen ser los periodos en los que las familias con niños viajan más a nuestra ciudad. El precio será de 13 euros para los adultos y los niños a partir de 13 años. Las visitas para los menores de 4 años son gratuitas y tendrán tarifa reducida de 11 euros los titulares de la tarjeta turística. Los amigos de Segovia, los niños mayores de 5 años, y pagarán una tarifa especial de 9 euros las familias numerosas y las personas con un grado de discapacidad superior al 33%. Por último, y antes de dar paso a Elena, volvemos a poner en marcha entre el 30 de septiembre y el 8 de diciembre, la Ovi Gincana, que este año alcanzará su décima edición. Esta iniciativa permitirá a los participantes conocer Segovia, investigando y descubriendo lo que esconde su historia, sus monumentos, su cultura y sus tradiciones. Tendrán que responder a una serie de preguntas cada dos semanas durante el primer trimestre del curso sobre Segovia, lo que les permitirá conocer aún mejor nuestra ciudad. Pueden participar familias con niños y centros escolares y todos los niños y niños hasta 14 años, bien de forma individual o en equipo, siempre que cuenten con la autorización de sus padres o tutores. Una interesante iniciativa con la que podrán descubrir muchas cosas sobre Segovia. Como ven, son tres propuestas ya consolidadas que nos invitan a descubrir Segovia de una manera diferente y sobre todo nos invitan a disfrutar en familia. Muchas gracias a todos. Elena, cuando quieras que nos cuente un poco más detenidamente en qué consiste la actividad que se realizará en Peralta. Vale. Hola, buenos días. Pues la actividad que se realiza en Peralta es una oportunidad yo creo que única para disfrutar de unos cuentos teatralizados en un espacio idílico como es el Museo de Francisco Peralta donde los niños y las niñas junto con sus padres y madres pueden disfrutar no solo del cuento sino también de la obra de Francisco Peralta y Martín de Delano. Los cuentacuentos básicamente son cuentos que a veces yo me invento o a veces son cuentos clásicos reestructurados, teatralizados y en donde los niños no solo van a ver un cuento sino que van a participar en un cuento. Yo los hago de tal forma que ellos participan, se mueven, cambian los finales de los cuentos y nos divertimos allí todos juntos y juntas. Hay, como he dicho, cada mes un cuento y luego en Navidad y en Halloween tenemos también otro día dedicado especialmente a un cuento de temática de Halloween o de Navidad. Y es verdad que en este primer cuento que vamos a hacer también tenemos una actividad dedicada especialmente a Martín de Delano donde los niños y las niñas vendrán a hacer un cuento conmigo y después haremos una actividad que consiste en vestir nosotros y nosotras de la forma que queramos una serie de figuras. Tenemos las propias marionetas de Francisco Peralta, las hemos impreso para que ellos con distintos materiales puedan hacerle su propia vestimenta igual que hacía Martín de Delano teniendo en cuenta la movilidad de la marioneta y todo ese tema. Y es una actividad que ha gustado mucho durante el año pasado ha funcionado bastante bien y yo creo que es una oportunidad única para los niños y las niñas no solo porque están en un entorno, en un espacio que merece mucho la pena visitar sino porque nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien y los niños y las niñas siempre están muy dispuestos a participar que al final es la gracia de no estar sentados mirando un cuento sin más sino ser partícipes del propio cuento y poder cambiarlo y alterarlo y ver cómo se desarrolla. Y hasta luego. Muy bien, pues muchísima. Muchas gracias Elena por explicarnos un poco más en qué consiste esta actividad No sé si tenéis alguna pregunta, si quieren que acabemos en alguna cuestión en particular Sí, comentabas al principio, May, que era un sentido cada vez más relevante ¿Qué peso tiene, si tenéis datos, de cuál es el porcentaje de turismo familiar que llega a ese momento? En este momento no dispongo de ese dato, pero inventaremos facilitaros, ¿no? Lo que sí que puedo decir que para el ayuntamiento sí que es cada vez mucho más importante el turismo de familia Además es un turismo que lógicamente tiene más posibilidades de que pueda perlocar en Segovia El poder realizar actividades que tengan una consecución a lo largo de todo el fin de semana Y que los niños puedan estar entretenidos durante todo el fin de semana es un parque importante Además Segovia, últimamente, además desde que Walt Disney dijo que efectivamente el Alcázar estaba inspirado Nuestra Alcázar está inspirado en el castillo de Blancanieves está inspirado en nuestra Alcázar Eso ha producido que también haya un incremento de niños que quieran visitar nuestra ciudad Y quieran hacerse una foto debajo de la Alcázar Entonces entendemos que es un turismo en auge en nuestra ciudad Y que también nos interesa mucho que poder facilitar actividades para estas familias Que quieren acompañadas a esos más pequeños ¿Alguna cuestión más? ¿Las entradas se pueden comprar ya para los siguientes eventos, los próximos eventos? Sí, están ya a disposición en la plataforma que les ponemos desde Turismo de Segovia Está en la alta de prensa del link para que se pueda acceder por bien Las de Arriero a partir de la segunda mitad del año todavía no están colgadas Sí que tenemos planificada toda la programación Toda la programación está planificada ya con todas las fechas Que si quieren pues se las puedo decir Las fechas de los domingos serán el día 17 es el homenaje a Matilde del Amor Posteriormente 7 de abril, 28 de abril, 26 de mayo, 9 de junio, 22 de septiembre, 6 de octubre, 27 de octubre Que es el especial de Halloween, el 17 de noviembre, el 1 de diciembre, el 15 de diciembre Que es el especial de Navidad El de Arriero, el año pasado, sí que les podemos dar ese dato Participaron en el Arriero a más de casi 500 personas Los 489 en concreto Y las fechas que tenemos previstas son el 24 de marzo, el 30 de marzo, el 31 de marzo 21 de abril, 1 de mayo, 2 de mayo, 4 de mayo, 6 de julio, 13 de julio, 21 de julio, 25 de julio, 27 de julio 3 de agosto, 7 de agosto, 12 de agosto, 15, 18 y 21 de agosto, 24 de agosto, 28 de agosto Y luego en septiembre no habría Y tendríamos el 12 de octubre Y ya los siguientes serían 1, 2 de noviembre, 6 y 7 de diciembre y 4 de mayo No sé, una cuestión más Pues entonces muchas, muchas gracias a todos Gracias Gracias Gracias